¡Hola, hola! ¡Uy, qué silencio! Qué raro que estén ya todos en la cama. ¡Venid, venid! Niños, no sean niños. ¿Pero qué hacéis? ¡Parecéis perros peleando! ¡Te cantamos otra! ¡Feliz Navidad a todos! Esto no es una película navideña. ¿Te parece un poco Belén viviente con el que tenemos montado aquí en casa? ¡Abuelo! Papá dice que el abuelo y tú sois como la mula y el buey. Pero no sé cuál es cuál. ¿Cómo? No sé qué sería de los padres sin los abuelos. ¿Pero qué pasa, suegro? Oye, que no tengo papel. Este año tenemos hasta caganet. ¿Papá? ¡Chencho, chencho! ¿Qué es eso, abuelo? No puedo presentarme en el portal sin la mirra. Si nadie sabe lo que es la mirra. No es culpa tuya que seas tan torpe. NGCANETE NGCANETE NGCANATE